La carrera 67, o Barranquilla, estuvo bloqueada este miércoles 11 de octubre por disturbios de encapuchados. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía tuvo que acudir al lugar para contener los desmanes de la protesta. Un ciudadano que circulaba por la calle Barranquilla resultó lesionado y su moto quemada. El hombre no entiende por qué los manifestantes le arrojaron papas explosivas que ocasionaron lesiones en su pierna y le incineraron su moto. Las directivas de la UDA rechazaron las agresiones y daños ocasionados en la infraestructura de la institución y contra la población civil, que se extendieron por más de cinco horas y obligaron a la evacuación de la institución. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se manifestó vía Twitter, reprochando los hechos y la participación de personas en actos que afectan a la población universitaria y a quienes trabajan y habitan la zona.